Unidas por dos hechos muy parecidos, en tu caso podrías recordarnos un poco quién eres, por qué estás hoy aquí. Mi nombre es Elba, soy la mamá de Yara Medina, que falleció el 20 de noviembre del año 22 en un accidente de tránsito, en un siniestro, en la salida de Arroyo Cabral, donde el señor Franco Acevedo, bajo consumo de alcohol 1.20, se cruza de carril, impacta de frente, perdiendo la vida a mi hija Yara, que no tengo ninguna opción de recuperarse, Morena, gracias a Dios, tuvo quebraduras, pero se salvó, y yo y mi hermana también. Me unio hoy a la mamá de Manuel Machado, que falleció hace precisamente ahora 13, 2 meses, va a ser, acá en el Puente Andino, la misma ruta, en las mismas condiciones, donde el señor Rolando Alves se sube a la ruta, alcoholizado, y impacta con Manuel, y perde la vida a Manuel. Desde el ocurrero occidente, ¿ha tenido algún tipo de avance en la causa? ¿Por qué los prevenían? Hoy yo estoy acompañando, mi causa fue elevada a juicio el 13 de septiembre del 22, por el doctor de negocio, que siempre me atravesí de hacer la mente, porque siempre desde el respeto que nos trató, nuestro abogado había pedido un cambio de caráctula, ese cambio de caráctula lo logró con fiscalía, con las pruebas, o sea, de homicidio culposo, lo pasaron a homicidio simple, con dolo eventual. Bueno, la quereza, o sea, la defensa tenía derecho a oponerse, bueno, se abusieron, el señor Acevedo con su abogado, y la jueza de control tuvo la, tuvo la carpeta a 7 meses para resolverlo, y resolvió la apelación a favor de Acevedo, debajo de la calificación de vuelta a homicidio culposo agravado. Ahora se elevaría la causa a juicio, nos falta solo la fecha, que esa obviamente será, de acá puede ser un pedo, 3, 4, 5, ¿no es cierto? Pero bueno, uno ya tiene toda la expectativa de que es un juicio recién para el año que viene. Y bueno, en el juicio se puede dar vuelta a la caráctula, se puede ganar, es que lo que nuestro abogado va a pedir, porque basta de homicidio culposo, porque estás cumpliendo todas las normas de tránsito, cumplís con todas las leyes, y vienen y te matan bien. En el caso de nuestro tuvo 40 días, en el caso de Manuel tuvo 15, cada vez le dan menos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo todos los días nos van a matar y nadie hace nada? Además mencionabas que una ruta, digo, que es propensa a la gente de tránsito, ¿y le pasó a vos, pasó a sus ojos? Sí, pasó a sus ojos con Manuel, hay otro caso acá que es el Maiko Fons, también fallece en la ruta, si bien el conductor no estaba utilizado, pero fallece en esa misma ruta, somos muchos, y todos los días los vemos. Ahí tienen de ejemplo la semana pasada el auto que chargó con el colectivo, el tío Pugio. Y no fue una tragedia, gracias a Dios, pero podía haber sido una tragedia grande. ¿Y cuánto estuvo? El viernes ya salió de libertad el hombre. ¿Está bien? No tuvo su parte, pero sí. Yo el otro día comprendí que la justicia te dice, no hay una intención, pero todos sabemos lo que podemos ocasionar, todos somos conscientes en el plan curso de guía de las cosas que podemos lograr hacer. Si yo salgo y conduzco y bebebo y me tengo que ir a mi casa, sí, piensen un poquito en lo malo que les puede pasar primero entre hacerlo. Porque si no, no hagan. Amen sin ellos mismos, amemos nuestra propia vida para cuidar a los demás. Y acá lo que no se toma es conciencia de nadie, porque lo mismo todos los días y cada vez nos vemos más. Es una manifestación. Venimos a manifestar. Simplemente que sea justicia. Sí, simplemente que sea justicia. Venimos bien, o sea, con lo mejor, ¿no? Simplemente que sea justicia por él, por las otras víctimas que han pasado. Y bueno, sí, es como decimos mi hijo Manuel, el 13 de abril a las 7.30 horas, pasando el puente Andino, sube esta persona, Gabriel Alve, de abajo del puente, colizado. Se sabía que, por testigo, que de las 2 de la tarde estaban con alcohol y esas cosas. Y bueno, parándose en el vehículo, en el medio de la ruta, donde ellos iban transitando con su familia, su hijito y la señora. Y bueno, ahí fue la colección y es donde pierde la vida Manuel. Bueno, o sea, es lo que pedimos, justicia, porque hay una muerte. Hay una muerte, o sea, y con una persona que lo hizo, o sea, si bien estaba alcoholizado en el momento que tomó, no sé por qué condució, sino debía haber sido eso, ¿no? No, es lo que pedimos, justicia. Sabemos que hemos estado en fiscalía, que está todo en proceso, se está haciendo. Bueno, nosotros, de parte nuestra, tenemos al doctor Javier Marcos, que nos va a estar siguiendo. Y bueno, tenemos el abogado de mi nuera, que también está todo en proceso, ¿no? Pero simplemente eso, pedimos justicia, que sabemos que existe, que la fiscalía va a hacer lo que debe, ¿no? Así que bueno, nada más que eso, y que no vuelva a haber más víctimas de esto, por favor. Que haya controles, que no pueden salir a la ruta alcoholizado.